En unas bodegas ubicadas al sur de Guayaquil, donde cada año surge la magia, las carrozas alegóricas están casi listas. Manos guayaquileñas ultiman los detalles para que este miércoles 25 de julio todos puedan participar del desfile cívico estudiantil por los 483 años de fundación de Guayaquil. Como es tradición, el desfile estará dividido en tres etapas. A las 7 de la mañana las seis carrozas alegóricas saldrán desde la avenida Las Exclusas, sur de Guayaquil. Recorrerán la 25 de julio, avenida Quito, hasta llegar al Parque Victoria. Hay una segunda etapa desde las 10 de la mañana. Gloria Gallardo, presidenta de la empresa pública de turismo, nos adelanta. En el Parque Victoria, allí los carros alegóricos se quedan y empieza el desfile estudiantil. Son 3.000 estudiantes, 61 instituciones educativas que avanzarán por 9 de octubre. Y el último recorrido será a las 4 de la tarde, desde Lorenzo de Garaycoa y avenida 9 de octubre, a la altura del Parque Centenario, hasta el malecón Simón Bolívar. Y una de las carrozas le rendirá tributo al maestro y compositor Carlos Rubira Infante. De esta manera se homenajea su obra, su trayectoria y la identidad que su música le ha brindado a la ciudad de Guayaquil. Otros carros llenos de color resaltarán el avistamiento de aves, Comic Con, la feria raíces y la distinción más importante que ha recibido la ciudad. Que Guayaquil es un destino ya posicionado regionalmente en el mundo. Es el destino más visitado del país, ha ganado dos Oscars del turismo. No se pierda este tradicional recorrido que engalana y celebra la ciudad de Guayaquil cada 25 de julio.